Hola, me llamo John Arapuru y soy un vecino de San Miguel de Basauri. Y quiero mostraros una de las joyas ecológicas de Basauri, el vergel de San Miguel. Si bien las imágenes que vamos a contemplar no son de gran calidad, espero que al menos sirvan como prueba del tesoro que poseemos. Y que si no hacemos nada para remediar, pues perderemos para siempre. El vergel de San Miguel se encuentra entre la carretera general, la cuesta que sube al cementerio, el cementerio y la casa de los maestros. Lo conforman lo que antes se conocía como la Campa del Chino y algunos pabellones industriales abandonados. Es uno de esos lugares que antaño eran utilizados por el hombre y que la naturaleza, gratis y sin ayuda de nadie, ha vuelto a recuperar. Este vergel es el refugio de una rica variedad de especies, tanto animales como vegetales. El refugio de San Miguel de Basauri Pero una sombra se cierne sobre este pequeño Edén. Porque el Ayuntamiento de Basauri, ávido de suelo edificable, ha vuelto su mirada sobre San Miguel y sus apetitosos terrenos. En cuestión de meses, darán comienzo a las obras para la construcción de pisos sobre el vergel. Y este, junto con todos sus moradores, desaparecerá. Y eso no es todo, porque ahora resulta que las obras del tren de alta velocidad no van a seguir el trazado que tenían previsto en un principio. Al parecer, debido a la falta de fondos, este trazado inicial se pospone temporalmente. Ahora el TAP llegará desde Zarátamo, reducirá su velocidad, dará una curva y a través de un viaducto muro de 10 metros en su punto más alto, se unirá a la vía tradicional de tren. Y por esta, llegará hasta Bilbao. Tren de alta velocidad, contaminación industrial, ansias urbanistas del Ayuntamiento de Basauri... La verdad es que el futuro de San Miguel no es muy halagüeño. Y cabe preguntarse, ¿realmente es necesario construir más vivienda en San Miguel? ¿Cuántas veces más vamos a cometer los mismos errores? ¿Es la gente consciente del tesoro que vamos a perder? Deberemos en un futuro próximo, gastar recursos, tiempo y dinero en viajar a lugares lejanos, para disfrutar de algo que hoy tenemos aquí, al lado de casa. Ya sé que para muchos, lo que yo llamo Bergel no son más que un zarzal lleno de ratas y un par de pabellones ruinosos. A estas personas me gustaría deciros, venir a San Miguel un sábado o un domingo por la mañana y subir andando a la cuesta del cementerio. Y cuando lo hagáis, abrid bien los ojos y los oídos. Quizá os lleveis una sorpresa. Eso sí, daos prisa en hacerlo. Pues no queda mucho tiempo. Quizá os lleves una sorpresa. 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 Gracias por ver el video.